ok buenas hola bienvenidos vamos a empezar con un brito al coffee son y uno esperamos si queréis un poquito más qué tal alberto una por ahí hola por aquí andamos a ver con el café preparado también para vosotros yo me he quedado sin cápsulas y con todo este tema creo que no tengo para hacerme un triste café vale un segundito y empezamos si queréis lo primero lo primero es daros las gracias daros las gracias por asistir a este webinar vamos a hablar sobre azure ap y management al final hemos intentado que sea una sesión lo más corta posible al canal que los estás compartiendo la otra pantalla la del publisher pues empezamos empezamos bien es lo que tienen los directos yo creo que la gente seguro que no seguro que no se entiende así todo ahí perfecto vale bueno lo que estaba diciendo tampoco nos hemos perdido nada al final lo que queremos es que estas dinámicas de los virtual coffee si habéis asistido a algún otro os animo a los próximos que haya es algo bastante interesante es que sea algo mucho más ameno nada tan rígido como suele ser al final otro tipo de eventos por eso os digo que al final hay una ventanita de Q&A para hacer las preguntas tardarán un poco tener tener un poco de paciencia y según vayamos pudiendo contestar los contestaremos y si no al final lo contamos de todas maneras vale estos somos nosotros aunque nos ponéis cara yo soy carlos recuerdo mi compi es alberto picaz y los dos trabajamos siempre en concepts somos los dos desarrolladores si por eso a lo mejor vais a notar cierto tufillo de desarrollador en un tema que también puede ser muy de IT como puede ser la altura de management todas intentaremos al final eso es trabajamos mucho con la gente de IT en los distintos proyectos donde lo hemos implantado y también intentaremos transmitir la visión de alguien que puede ser también de IT a mí no me gusta perder mucho tiempo en prolegómenos entonces al final que es que es API management API management es un servicio de Microsoft una plataforma que tiene dentro de Azure que es SAS y que lo que nos va a permitir es nosotros las APIs que tenemos internamente al final en cada una de las empresas en cada uno de los proyectos al final muchas veces es una amalgama tenerlas tenemos diseminadas y lo que se va a poner en frente de esas APIs para que los accesos se hagan a través de este API management una de las piezas lo veremos va a ser un endpoint y las peticiones irán hasta allí de tal manera que salvamos tanto a nivel de cierta seguridad como un nivel de abstracción el consumo de las APIs nos va a permitir como ponemos tanto trabajar en esta protección como hablábamos como todo este mecanismo de publicación podemos tener el tema de versionado el tema del licenciamiento etcétera nos da bastante bastantes features bastante de características y un plus más que además es muy muy importante sobre todo para el cliente que es el hecho de analizar cómo se están consumiendo estas APIs esto lo primero así para no retrasar mucho el momento tema de precios lo que hacemos aquí el tema del oeste de europa tenemos al final un rango nosotros para la prueba estas estamos utilizando en developers lo que utilizamos en todos los entornos que no son productivos que tiene un precio bastante asequible y que es bastante parecido al de la capa más alta a la capa premium si bien es cierto que no tienes la y por tanto nos recomendamos para nada utilizarlo para producción ya que puede haber cualquier tipo de problema y no hay ningún responsable como tal más que nosotros pero carlos en un proyecto estándar normalito estándar por casa que capa recomendaríamos hemos estado en clientes por ejemplo donde al final depende mucho del consumo que vayamos a dar porque si os fijáis una de las de las cosas que determinan un otro uno u otro es el concepto de rps es decir las peticiones que puede tolerar por segundo en muchísimos hemos ido a modo basic y muchísimo es una gran cantidad porque las aplicaciones muchas aplicaciones no tienen tan tan alta concurrencia al final porque son rangos bastante altos es cierto que muchas veces tenemos que ir a otro tipo de capa por ejemplo la premium porque tiene una característica en concreto que ese es el caso por ejemplo de del virtual network un ejemplo se me ocurre que estamos en kubernetes en kubernetes muchas veces muchos clientes nosotros también recomendamos no exponer las apps que están dentro de kubernetes entonces ponemos api management que eso sí está aquí si está fuera y ese api management tiene que visualizar nuestro kubernetes para lo cual en muchos clientes hay que montar una virtual network una red que sea compartida en ambas partes y que se visualicen esa característica sólo está disponible para premium entonces ahí tienes que ir a esa capa sí o sí si bien es cierto que llevamos ya tiempo escuchando desde los oficios de microsoft que en principio esa característica se iba a desplazar a talleres más baratos de tal manera que tú al final te fijas es casi exclusivamente en la necesidad de computo que necesitas del procesamiento pero eso suele ser normalmente suele ser basic y estándar y nos podemos mover el premio es que es un pepino un señor pepino y la otra es la otra para que lo veas también que es cambia el modo de facturación tiene ciertas características un poco distintas y es que ya no facturamos directamente un precio fijo al mes sino según cuánto lo consumamos tanto es si os fijáis 10.000 peticiones y son tres céntimos de euro que es uno es uno interesante siempre fijaros siempre por supuesto que las que tiene todas las características que nos ahora necesitamos de qué partes se compone y porque no nos preocupéis que enseguida vamos a ver lo que es lo que os decía imaginaos que los edificios estos donde pone backend services es lo que os decía yo mis 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 endpoints mis APIs que tengo puesta en kubernetes por ejemplo o unas APIs que tengan una web app o incluso en un tema de en distintas nubes temas multinubes es un tema que si podemos tocaremos tocaremos un segundo entonces los consumos que vamos a tener desde estas APIs se van a hacer a través de un gateway un gateway sintetizando al final lo que vamos a tener es un endpoint que va a ser mi api punto azure puntocom o similar y ahí es donde se van a mandar las peticiones bueno simplemente constatar que eso puede ser azure puntocom o puedes personalizarlo con tu dominio no hay ningún problema el hecho es que todas las peticiones ya no irán directamente hacia tu API o tus APIs tu múltiples APIs sino irán hacia este endpoint hasta hacia este gateway este gateway por detrás se enganchará ya sea de una manera directa o a través de una VPN o una virtual network ahí podemos abstraer esto es lo que nos permite lo que os decía la capa de abstracción por ejemplo de capa de abstracción que hemos hecho hace muy 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 poquito un cliente que tenía muchísimas APIs dispersas y muchas de ellas estaban en xml que es algo que no querían mantener pues al final necesitaban ofrecer de una manera uniforme y lo que unificamos fue todos los todas las distintos endpoints que tengan los múltiples en distintos sitios nos abstraemos de esto y el cliente o el que lo va a consumir ya seamos nosotros mismos o un cliente externo lo va a consumir siempre a través del mismo endpoint y se unifica de tal manera que el todo el trabajo que vayamos haciendo por detrás que estuvo haciendo el cliente por detrás fue transparente a la persona que lo consumía es un ejemplo de capa de abstracción lo que me refería luego vamos a tener también como elementos que además de las apps va a haber más personas involucradas en esto va a ser tanto los desarrolladores como la gente que publica las APIs el publisher portal es algo que ya se ha quedado obsoleto pero sí que os enseñaré el developer portal donde vamos a poder customizarlo poner los colores de tu empresa se pueden asignar licencias y puedes ver incluso decirle al desarrollador oye esta es la API que tú accedes tú vas a ver solamente aquellas cosas que tú puedes visualizar y tienes una especie de definición de API incluso para poder coger y poder hacer pruebas algo muy parecido a lo que lo que solemos hacer con Swagger pero de una manera mucho más no tiene por qué ser con open API pero mucho más uniforme para todos los servicios que ofrecemos internamente a nivel de empresa perdóname este tiempo vamos a ver por lo menos como mínimo que es cómo se visualiza en Azure API management no lo creamos por el simple hecho que al final es un servicio de creación bastante lenta el caso más sencillo se te va perfectamente a 15 minutos y si vamos a un escenario un poco más complejo como puede ser con las virtual networks 45 minutos no te lo quita nadie entonces como si no sería un virtual coffee bastante coñazo viéndome cómo va creando esto sería una virtual comida una virtual snap para que veáis al final cómo se visualiza lo que os decía dentro de la parte de análisis es que ya de facto ya te ofrece ciertos medidores aquí no hemos hecho no hemos hecho nada podemos entrar ver la capacidad de los picos que ha habido esta misma información que se puede ver como os comentaba se puede ver a través del portal de Azure en este portal de desarrollador que no sé si el nombre es el más correcto pero portal de desarrollador también se puede ver esto para las cosas que a mí me afectan para mis APIs es decir que se puede visualizar información no tienes por qué entrar a través de Azure esta es la puerta en la puerta enlace es decir el gateway aquí es donde las peticiones se mende en vez de ir al API que tenían antes a la que queremos ocultar irían todas a través de este de esta puerta enlace si os fijáis lo normal es ya tener directamente https nosotros en muchos casos por ejemplo el último contaba de kubernetes tenemos la frontera tenemos que hasta ahí sea end to end seguro y después de ahí que ya es interno nuestro ya trabajamos con http entonces no deja de ser también una barrera aparte de temas que puede tener también de protección ante dedos y cosas por el estilo es una forma más de ayudar a la seguridad y este es el portal simplemente que ahora en un ratillo echamos echamos un ojo y bueno supongo que se puede integrar con app insights con log analytics con esto tiene efectivamente si os fijáis el menú de la izquierda todo esto son todas las opciones que tiene al final yo creo que de las de los elementos de azure yo creo que es de las que más opciones tiene al final es muy sencillo hemos visto por aquí la pregunta application insight es muy fácil coges application insight y podríamos monitorizarlo junto con el resto de cosas que tenemos para monitorizar de hecho a lo mejor es recomendable depende de los extranjeros donde nos encontremos utilizar un sample para no obtener el 100% de los datos en application design insight sino mejor coger un 20% un 50% depende de las condiciones que tengamos por si saturamos era para que vienes aquí un poco y lo importante al final vale si este es el portal pero dónde está mis APIs por las APIs que tenemos detrás veremos un ejemplillo son estas vale esto es esto es lo que correspondería a cada una de las cosas de mi negocio a mis cosas internas que hemos registrado previamente en API management vale aquí podemos ver cada una de las operaciones que tendríamos lo veremos si eso un poco más adelante con un poco más de detalle como un poco más de detalle entonces resumiendo API management que consiste es una pieza que vas a interponer entre entre el cliente y tu consumo de tus APIs esa pieza vamos a ir a un único endpoint y vamos a poder hacer cierto tipo de transformaciones que a mí me parece casi de lo más interesante que tiene que tiene API management y ahí sí que intentaremos invertir un poco un poco más de tiempo vuelvo aquí a la hora de configurarlo y creo que de configuración contaré poquita cosa más es difícil al final entender algún algún concepto tenemos un concepto que es inherente al final a este tipo de aplicaciones que es el de desarrollador y grupo entender desarrollador como una especie de usuario al final pues a este grupo vamos a permitir acceder a esta API o vamos a vamos a permitir perdón darle permisos al portal de desarrolladores y que puedan hacer ciertas cosas y ciertas no vale tenemos nuestras APIs que es lo que a la derecha y veremos principalmente ahora en un segundo cuál que es lo que consiste en los productos y las políticas lo importante lo importante de toda de toda esta ecuación es es el tema de la API no os voy a aplicar que es una API a lo mejor lo que sí que es interesante que he tenido esta conversación con múltiples clientes es no menospreciar el peso y la importancia que tienen las APIs yo al final soy un desarrollador de backend lo llevo en los huesos entonces nuestro contrato hacia afuera es esa API esas APIs de hecho en alguna empresa es esa información contractual a lo que me refiero yo yo me he comprometido a que esto va a funcionar de esta manera todos hemos trabajado con APIs que de repente han sacado una versión disruptiva y supone un montón de cambios para toda la gente que estaba consumiéndolo pensar que esa gente puede ser gente externa o gente de la propia empresa con el coste que puede que puede tener ese es algo que tenemos que cuidar mucho más de lo que nos solemos encontrar normalmente que se cuidan las APIs veremos que API management ayuda mucho con el tema de versión o ayuda mucho como os decía en el tema de abstraernos de ciertos detalles de implementación en nuestra propia parte de tal manera que nos impacte en los clientes a la hora de importarlo nos sostenemos es cierto que tendremos 200 APIs en nuestra cartera de microservicios en nuestra cartera de servicios como queréis llamarla dentro de nuestra empresa podemos cogerlo directamente mediante una importación con openapi le damos la dirección con la con el fichero de definición y ya lo tendríamos podemos hacer algo que estamos haciendo últimamente también más que es a través de Azure Function es la API no reside constantemente no vive constantemente si no se dispara cuando hay una petición eso también funciona con API management imaginaos también el ahorro en coste que puede tener no tener esa infraestructura cuando no se utiliza y escalarla tan rápidamente como puedo hacer no obstante tenemos otra forma de definirlo como WSDL, WADL que si bien por ahí no se utilizan tanto o no se utilizan tanto en cosas nuevas pero que están de pleno vigor en el mercado y yo creo que aquí ya invierto el resto del casi el resto del tiempo y vemos ya algún ejemplillo y empezamos a darle harina pero lo que quiero es que entendáis un poco el concepto de producto a mí siempre que algún cliente me pregunta sobre el producto yo lo asemejo a lo que pueden ser los paquetes típicos paquetes de telefonía de telefonía al final por no decir movistar fusión o alguna cosa por el estilo al final tienes compras un determinado paquete por el que pagas y tienes acceso a 18 canales y puedes ver cuatro dispositivos a la vez pues el producto es esa pieza es ese paquete al final nosotros vamos a tener nuestras APIs que van a ser el equivalente a los canales entonces nosotros nos vamos a suscribir a un determinado producto ese determinado producto nos va a dar acceso a ciertas APIs en ciertas condiciones ciertas condiciones pueden ser algo como puede ser el número de peticiones que nuestra ip puede hacer al cabo de la hora o equivalente puede haber también otros productos que decíamos que sean públicos y que no tengan suscripción en los típicos extranjeros que encontramos así es imaginaros un e-commerce donde tenemos tres APIs la de productos la de stocks y la de precios un ejemplo bastante básico solemos nosotros solemos meter al final o es un escenario que se repite mucho un producto que sea interno en todo caso que no permitamos que se acceda desde fuera que es el que llevamos llamamos global o dashboard y que tiene acceso a todo sin ningún tipo de limitación a nivel de consumo quien lo va a utilizar pues hay que intentar reducir lo máximo posible es muy típico al final si tenemos paneles de grafana u otro tipo de reporting que vaya sondeando a ver cuántas unidades hemos hecho los tipos de acceso ese tipo de cosas que quiere acceder a todas las APIs para monitorizar lo que sea o hacer peticiones del número de productos que tenemos cada cinco minutos pues es el típico ejemplo y nosotros en este caso cuando despleguemos con el despliegue continuo a la vez que creamos la API ya la asociamos directamente este producto sin embargo después es nuestras APIs hay una serie de aplicaciones satélite que la consumen podemos tener de repente llega a una aplicación que quiere acceder datos del almacén y que por tanto tenemos que darle acceso al tema de stocks y al tema de productos entonces que hacemos en este caso creamos solemos recomendar crear un producto específico para esa aplicación metemos la suscripción que representa y es esa suscripción la que nos va a permitir al final tener una clave esa clave cuando llamemos a ya sea por postman ya sea con cualquier otra cosa esa clave la tenemos que facilitar dentro del header si no la facilitamos como el producto es un producto que va con suscripción nos va a dar un 401 nos va a decir el mensaje además lo deja claro oye que este es un producto el producto a través del cual está asignando a consumir las APIs requiere de una suscripción cuya API no más para cuya API no más pasado eso sería una configuración donde estamos muy orientados a la aplicación según hay aplicaciones que lo necesitan vamos vamos creando un producto ad hoc para ello no tiene por qué ser al final podemos tener por ejemplo si el consumo es parejo y las reglas que le van a aplicar lo mismo si tenemos una aplicación web y una aplicación móvil a lo mejor nos interesa para poder tracer de manera distinta ir viendo qué problemas tiene uno qué tiempos tiene el otro crearles APIs distintas pero sin embargo utilizar el mismo producto porque si mañana quiero subir la tasa y quiero bajarle la tasa quiero que vayan a la vez esta es una configuración orientada a la aplicación y otro es el concepto que no son no son discriminantes de nosotros convivimos estos modelos a la vez productos pero podemos tener una capa de clientes free que directamente admitimos dos peticiones a la hora por ejemplo y que no requiera ningún tipo de suscripción es decir todo el mundo que llame a esas APIs a través de ese producto va a poder acceder sin ningún problema y después un modelo premium que a mejor facturamos y que tienen que pagar aquí en este producto es muy típico meterle una tasa quitarle la tasa de consumo y dar por cada uno de los clientes que no la pide crear una suscripción y que esa clave sea específica de ese suscriptor no la pueda tener nadie más como se refleja esto al final las entradas sin entrar mucho hemos visto las APIs que son estos serían estos productos por ejemplo el producto si decimos un producto premium que es el que hemos hablado podríamos decirle que este que este producto premium tenga acceso a esta esta ya está vale así de sencillo un producto se asocia a n a n apis y aquí es donde manejaríamos por ejemplo las suscripciones dentro de esto podríamos coger y ver por ejemplo esta es la en la clave a través de la cual va a acceder la aplicación 1 de una determinada compañía vale lo vemos aquí y si lo vemos muy brevemente en el portal d en el portal un segundillo está por aquí en el portal de desarrolladores lo que os comentaba que no todo vamos a tener que hacerlo a través de portal de administradores a través del portal de azure si no va a haber un portal de administradores a la cual vamos a poder dar a dar accesos sí sí vale entonces esto nos puede servir perfectamente de su hogar no carlos o sea nuestro contrato al cliente decir efectivamente al final todo esto se puede customizar y el objetivo es que sea la fachada que tengan las herramientas que tengan a cada una de las empresas para interactuar para el mismo y con los clientes no se puede hacer todo eso obviamente pero yo te puedo pasar a ti si eres un desarrollador de una determinada empresa que te vas a enganchar a mis a mis apis esto aquí verías no verías todas las que hemos visto si no tú tienes acceso a ver estas si puedes ver estas puedes hacer como como en poder ver como lo que hacemos en su hogar cada una de las peticiones que datos necesita que datos no necesita y hacer un traje para hacer una prueba pero no solamente eso tenemos la parte de cojo por ejemplo esta podríamos gestionar el tema de las suscripciones vale que desde aquí tú puedas hacer todo esto por supuesto depende de los roles que tengas de los permisos que tengas pero que puedas ver nuevas suscripciones y ver directamente los las claves y asignarle las claves de generarlas etcétera que puede ser administrativo incluso cancelar los veis aquí que las suscripciones tienen estado oye que no no pagas pues te canceló la suscripción o te la dejo en suspenso y lo último no sé si vamos a tener datos para verlo pero para vayas a mí no me parece esto me parece un puntazo al final si hubiera aquí datos perdóname que no que no que no haya poblado pues tenemos la cantidad de peticiones que se han hecho cuantas han fallado esto no es el portal de azure esto es un portal una web completamente separada aquí antes de ayer o en lentitud que teníamos vimos que un problema reportado y detectamos que la distribución de tiempos para méxico en una distribución de tiempos globales entonces al final vimos que en determinadas en determinadas tiendas de e-commerce había un problema de latencia pues al final es algo que no hace falta ser en un hacker de los de la tele para poder analizar ese tipo de información más allá que después esto se lo recojas y hagas tus métricas hagas tus análisis en otro sitio esto ya es out of the box para todo el mundo simplemente por utilizar happy management pues bastante rollo se soltado vamos a un poco más divertido que os cuente que os cuente alberto comparte si puedes ya comparto yo pero no garantizo que sea más divertido vale bueno yo voy a comentar cómo se hace un poco la magia de porque carlos os ha puesto un contexto de webs legacy que a lo mejor podemos tocar el comportamiento sin tener que coger y que es el equipo de desarrollo el que el que haga es esos cambios sino un el equipo de administradores que lleva la parte de management que sea la que en base a unas políticas hagan esos cambios o esas transformaciones en la configuración entonces pues bueno las políticas no es ni más ni menos que unos archivos xml con esa configuración que vamos a ver ahora más adelante para que entendáis un poco hasta qué punto nos permite flexibilidad esa configuración podemos modificar el comportamiento en tres partes como podéis la imagen en la parte de inbound en la parte que sería en la petición que le hacemos a api management que es la que nos viene directamente del consumidor en el dibujito pues se entiende muy bien ya sea un móvil un ordenador una smart tv lo que sea esa petición la podemos controlar dentro de la configuración del inbound una vez que llega podemos también modificar la política en backend que eso es la modificación antes de enviar la petición al backend y una vez que el backend o nuestra api nos ha devuelto una respuesta también podemos coger esa respuesta y modificarla vamos a ver qué tipo de modificaciones ya sea en transformaciones o ofuscación de datos o quitar cabeceras bueno eso ahora vamos a ver un poquito qué es lo que podemos hacer y también podemos tener una política en el cual cuando da un error cuando se produce un error mediante scripts o sentencias o eso ya sería un poco más avanzado podemos incluso coger la cabecera del contexto meter una variable o hacer lo que queramos decir nos da bastante bastante dinamismo y bastante flexibilidad en qué ámbitos podemos coger todo esto porque porque claro ahora vamos a ver en el portal pero podemos hacer tanto una política global que afecte a todos los productos de todas las apis y a todas las operaciones o algo más aislado en el método de tal api que me devuelve un get un listado de tal en esta sólo en esta en esta llamada que me devuelve un xml voy a transformar en jotason o sea tenemos esa crea por ejemplo imagen algo global algo como rollo a una política de seguridad o crear un corre leyes en el vídeo quiero que todas mis peticiones tengan un corre leyes en id y en concreto exacto pero no se tiene por qué aplicar a todas eso lo defines para para todas y después hay otras cosas que lo defines en otro a otro nivel exacto y ahora vamos a ver en base a un tag que se llama pase dentro de la política que nos dice que si se aplica antes o después de la política global eso ahora lo vamos a ver bueno dentro un ejemplo que se ha puesto carlos antes era una política de transformaciones que por ejemplo podría ser en una web legacy que devuelve pues xml porque es es una web pues más más antigua y tenemos vamos a cambiar el frontal tenemos un frontal en una en una tecnología un poco más antigua y ahora vamos a poner un frontal en react y queremos porque todas las peticiones que van a ir sobre react pues que tengan su la serialización de los objetos sea con jotason pues habría dos formas una que llegue el equipo de desarrollo que es algo más nuestro no carlos y que te cambie toda todo eso para adaptarlo y devolver una respuesta a jotason o puedes hacerlo directamente con una política de api management que se haría en pocos minutos por supuesto esto también nos sirve en medio de un desarrollo por ejemplo para moquear una respuesta yo no tengo que esperar a que el equipo de desarrollo termine una funcionalidad para que el equipo que se dedica al frontal ya esté recibiendo una respuesta que nosotros hayamos configurado dentro de ese api management es un punto un puntazo del moque al final yo utilizo en casi todos los proyectos sí sí luego hay gente que no le gusta todo el moque mucho que luego se quedan cosas pero pero es lo bueno que no es el moque el que te lo está dando la api que a lo mejor para quitarlo si exacto es una política que directamente le das un botoncito la quitas y ya estás tirando contra la api entonces todos son hasta ahora todo ventajas no vamos a ver una demo de esa transformación o sea de cómo podemos aplicar una transformación esta no está bueno pues esto sería carlos os está contando un poquito cómo se llega a la api yo me he creado aquí que esto ya tiene una forma un poquito más de que entienden los desarrolladores esto es una api de swagger en el cual puesto cuatro métodos que me devuelven pues temperaturas de pues según la latitud y todos vale entonces si nos vamos aquí api management si nos vamos a la api concretamente dentro de mi api que es la que yo me he creado podemos ir a test y darle ascent esto me va a devolver una petición como podéis ver en json y aquí tengo otra que es el caso que hemos dicho que tenemos una api en un poco más legacy que me devuelve una respuesta en xml pues bien mediante una política lo que vamos a hacer es cambiar esa esa respuesta de xml en json como se hace eso vamos a hacerlo de forma de la forma más operacional si nos vamos dentro del diseño del método concreto vale vemos que podemos seleccionar el inbound que sería la entrada el backend que sería la respuesta la modificación antes de mandarlo a la api y el outbound que es la respuesta que tenemos de lo que nos ha devuelto la api entonces para hacer una transformación lo que queremos es en la respuesta de la api que nos devuelve un xml pues le daríamos aquí aquí como podéis ver es el xml de configuración que os he dicho antes y como lo tengo aquí para no perder tiempo me la vale entonces como podéis ver esto es una política que también se puede aquí tenéis en snippets podéis seleccionar todas las políticas para que os hagáis una idea de todo lo que podemos hacer con ello y hemos seleccionado una una política de cambiar el de xml a json salvaríamos iríamos a test y si ejecutamos el send veis lo que antes era un xml no sé si lo estáis viendo bien ahora es un json veis si yo quitará esta política vale si yo me volviera a diseño y quitará que es lo que hemos dicho antes de ponemos un mock quitamos un mock como quitamos un mock pues directamente en esta en el en esta política le damos a delete salvamos y si volvemos a lanzar este test o sea a probar la api ya sería otra vez un para que creo que no me ha salvado xml no me ha salvado a ver test y sent ahora vale se ve que se me ha quedado un poquito pero ahora como podéis ver vuelve a ser un xml en dos en dos clics vale esto imaginaros pues todo lo que podemos hacer imaginar para ofuscar datos en nuestra api no está cumpliendo un estándar de que estamos devolviendo tarjeta de crédito o lo que sea y mientras que estamos haciendo ese cambio en el backend para que ofusque o para que para hacer un copy para adaptarnos un poco a las leyes pues no podemos devolver esos datos pues aquí simplemente buscando un replay o buscando datos lo que queramos pues con pocos clics lo lo lograríamos entonces esto sería un poco la el ejemplo de de transformaciones y ahora vamos a ver la caché la caché existe simplemente para responder una pregunta ya que hay un curso de plural site pero es un poco más amplio que creo que se van a las seis horas preguntaban perdonadme sobre que al final cómo aprender sobre sobre este recurso yo en este caso y sin que sirva de precedente a veces está bien de microsoft tiene una documentación bastante buena de api management y del tema está de policies tiene bastantes ejemplos y todo esto para echarle un ojillo después pondremos pondremos alguna referencia ahí y si queréis buscar algún curso de plural site que he hecho pero yo personalmente iría casi a la parte de de plural site y jugaría 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 con ello un poquillo de hecho de microsoft si de hecho estoy contigo os recomiendo el microsoft learning que tiene cinco o seis módulos sobre api management en el cual tenéis sandbox en el cual os podéis conectar a una suscripción aislada de azure probar api management crear políticas crear caché podéis hacer de todo entonces os recomiendo porque ha mejorado mucho últimamente el microsoft learning y buscáis api management y tenéis bastantes módulos para aprender de todo esto bueno continuando hay alguna cosilla más de esto carlos que está viendo el luego seguimos luego vamos dando para no cortar mucho vale bueno otra otra cosa bastante importante o no que nos da bastante flexibilidad en la caché tenemos el api management que se da de tal forma que caché a url es decir tú conforme van entrando url es caché a esa url y el resultado de ese caché luego te lo devuelve puedes cachar la respuesta o valores concretos tú decirle oye tal parámetro cuando encuentres tal parámetro me caché a la respuesta y a la hora y si cambia a otro parámetro de la query te devolvería la misma la misma respuesta bueno está esta ha sido rápida de caché vamos a hacer una demostración de cómo meter la caché también también reseñar que api management tiene una caché interna pero también podemos añadir una caché distribuida por ejemplo con redis para que nos haría elegir una u otra pues por ejemplo si estamos en diferentes regiones en azure o queremos hacer despliegues porque cuando se haga el despliegue de la pi normalmente la caché se reseteará pues si usamos una caché distribuida no nos pasará eso vale siempre tendremos esos datos en en caché vale entonces por ejemplo aquí vamos a poner una caché esta vez vamos a usar otro otro ámbito si le damos a my api en el design y le damos al all operations ya no estaremos haciendo un ámbito de sólo una operación sólo que afecte sólo este método estaremos haciendo una política que afecta a toda la api vale a todos los métodos de esta api entonces si ahora ponemos en el aquí igual que hemos hecho antes la caché pues vamos a decirle igual tengo aquí aquí el inbound vale que aquí lo que le estamos diciendo es que use la caché con los parámetros y que el el tipo de caché es interna vale y luego en el outbound que es donde nos va a almacenar el el valor de la configuración del valor de la caché vamos a decirle en la duración que queremos que tenga ese caché por ejemplo una duración de 600 segundos vale entonces si salvemos esto vamos a probar por ejemplo yendo a este método al test y vamos a hacer un sent y vamos a ver que el valor de este nodo es 1 con esta fecha menos 16 84 si volvemos a darle es la misma menos 16 84 y si vuelvo a darle es menos 16 84 es decir está recuperando todo el rato de la caché y bueno pero es que tú tienes un api que te devuelve todo el rato lo mismo mentiroso no vale vamos 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 a demostrar que de la misma forma que hemos puesto la caché dándole a dándole aquí fijaos que que fácil es eliminar eliminar las las políticas pues si ahora hacemos otra otra llamada ya no va a salir ese objeto de 16 tal tal ahora saldrá otro veis 2 menos 403 35 ahora no estamos cacheando llamadas ahora saldrá cada vez una menos 36 400 96 veis salen datos diferentes cómo podríamos meter una caché de redis yo ya tengo creado una caché de redis porque eso sí que tarda 50 minutos en en provisionarla pero simplemente metiéndonos en la configuración y si le damos a external caché podremos configurar y añadir la conexión string a nuestra a nuestra caché de redis vale vamos a seguridad otra cosa una cosa y también por ahí una pregunta y aprovecho además que se me ha escapado porque yo he sido también el típico que hubiera dicho bueno pero esto es muy sencillo coges y te haces una hacer una caché al final todos sabemos meter una caché y hablando también discutiéndolo con alberto y acuérdate de todos aquellos casos donde te daban miedo hasta abrir algún proyecto que temblaba de este que el proyecto no lo cambio ni de ni de broma que se ha quedado muy viejo o que no hay quien lo toque que me da miedo pues al final ya sea para uniformizar y que ya independientemente que la gente se haya olvidado o no tenías una caché global y además que no tocas a tu no tocas a tu a tu api no tienes que modificar no tienes que desplegar lo haces de manera transparente que mañana quieres cambiar los valores incluso la propia gente y te lo puede cambiar eso me ha acordado de la conversación que tuvimos y había una conversa había perdonadme una una pregunta por ahí perdonadme sigamos un poco con retraso unas preguntas preguntaba si algo que muchos hemos hecho con océrito al final con otras estructuras de api gateway que es directamente una única petición en api management y que puede llamar a este microservicio perdonadme con un microservicio llamar esta api y a esta otra api no sé si la habéis entendido una única petición y concatenar al final el resultado de los dos e como tal vamos no es un caso que haya hecho lo he hecho eso sí que lo he hecho no se lo pero no con api management pero hay una hay una directiva que se llama forward request creo que si no se me confundo que te permite que al final es la que te va a decir llamar directamente a que tu endpoint el endpoint que te viene de api management es donde redireccionas por decirlo de alguna manera a tu backend a tu backend pues eso lo que se podría hacer es directamente utilizarlo llamarlo dos veces y hay otro tipo de de política después lo miro no recuerdo que lo que nos permitiría sería los resultados de los dos vemos es una opción que si no me confundo puedo trastearlo pero juraría que con la política que te he dicho y la otra de unir podría podría valer bueno si no de toda la leche un ojo y te contesto directamente o contesto por el chat para dar exactamente por precisar un poco más la respuesta muy bien pues nada aquí tendríamos la otra parte bastante importante que es la bueno más que seguridad es limitación el límite de llamadas nosotros podemos poner como como os ha dicho antes carlos productos y si estás suscrito al ganar fútbol pues ves el fútbol la liga no sé qué pues esto puede ser también a nivel de producto podemos decir que tan tú estás suscrito aún a un producto free y ese free son diez llamadas o en tanto tiempo para no saturar del servicio y tal todo eso nos lo hace de forma muy sencilla y muy 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 rápida también una política de api management y aquí también en demo time aquí bueno volvemos a nuestra api aquí apis perdonad y en myapi lo que vamos a hacer es a nivel si queremos incluso aquí también podríamos que no hemos hablado de a nivel de producto si tú entras en un producto ya sea el que sea tú aquí puedes poner también a nivel de política hemos dicho antes que había varios ámbitos de por por poli global por política por api y por y por operación pues aquí sería donde podíamos poner esa política por por producto como no tengo la api asociada a ningún producto que yo sepa pues tampoco voy a ponerla pero bueno para que sepáis donde donde podríais ponerla también de una forma muy sencilla el red limit por ejemplo también lo vas a poner en todas las operaciones y sería en el inbound porque es en la entrada de la petición donde tenemos que hacer esa comprobación de llamadas pues la demo que vamos a hacer es que no pueden hacer más de cinco llamadas en un límite en un en un rango de 30 segundos para eso también podríamos usar los snippets pero bueno por por aligerar un poco sería el tag red limit con cinco llamadas en un renegó al periodo de 30 segundos si salvamos y vamos a nuestra api vamos al test y vamos a enviar una petición y vale aquí muy bien una dos tres no hay problema cuatro y hay aquí cinco y creo que esto te ha acabado ya la web aquí bueno se ve que le había dado una vez de menos como podéis ver sumen y request y te está diciendo que en 20 segundos no puedes hacer más peticiones hay dos aquí se pueden reseñar dos cosas que esta restricción se puede hacer por suscripción o se puede hacer filtrando por la ip del cliente porque si tú asignas un número de llamadas a una suscripción y ya un cliente que llama muchas veces pues como aquel que dice va a gastar el número de llamadas y se lo va a quitar a otros clientes entonces se puede hacer otro tipo de filtrados que no sea simplemente a nivel de suscripción y creo que a mí ya pasaríamos otra vez a carlos porque creo ahora está muy de moda la parte esta de devops y la automatización y todo eso de moda no se tiene que hacer sí o sí o sí sí o sí siempre que te dejen pero ya no arrancamos proyectos y si se despliegue y espero que todos lo hagamos seguro aunque no sé si es el caso desafortunadamente antes de contaros un tema ya finalizamos de despliegue automático contestar alguna pregunta y ya una de ellas al final es la que me está comentando en nicolás que espero que espero contarte la hora a ver resolver tal ahora en un segundo me pregunta si tenemos una especie de documento rollo como su aguer info o el software doc que pasemos si no me confundo no genera un documento porque pues creo que hay un paquete que puedes exportar en determinado formato pero como tal juraría que no he visto una un botón como tal que coja y te exponga y tengas un fichero similar también piensa que las las apis que hay atrás pueden ser de distinto distinto formato que no sería un open API como tal sería una cosa específica de API Management no sinceramente no creo que no creo que no hay y comenta el señor Anonymous siempre una pregunta me parece una pregunta muy buena es poder al final llamar a un sitio o a otro dentro de nuestra API que expongamos de una única manera y que según si hayamos hecho a través de web o a través del móvil que es que él internamente redirecciona un sitio o a otro hay una política creo que es choos que es una especie como de if un switch que tú puedes meter una condición entonces dentro de esa condición podría ser que el que leyese una de las de los headers se me ocurre lo primero un header del request y según con ese header os hablaba en una respuesta de otro compañero que tenemos el forward request ahí le dices directamente donde quieres redireccionarlo pues puedes utilizar esas dos sentencias juntas le dices que si la request viene del origen es móvil llamo a este endpoint y si no llamo a este de mis endpoints es algo bastante bastante sencillo una cosa que he comentado antes eso que hay una opción de ahora se ha ido bien con el chus para elegir pero que tú puedes meter sentencias de césar dentro del script de las policies es decir que tú puedes crear una un script o sea una sentencia que coja una cabecera coja lo que sea y evalúe eso lo mete en una variable o directamente evalúe esa sentencia y en base a ese header o el valor de un request es haga una cosa otra redireccione a una redireccione a otra entonces sí que sí que se puede hacer todo eso sí vale pues vale no no encuentro donde tengo el punto de metido power point pero no nos hace falta si es que al final lo que vamos a contar es api es el despliegue continuo entonces lo que sí que voy a compartir os es mi pantalla creo que ya la veis alberto entonces suponemos que ya tenemos el ejemplo este como he visto del del e-commerce con las tres apis y de la noche a la mañana cosa que nunca ocurre se ha publicado una nueva api que es una api específica que se lo va a hacer de una tienda de una tienda de mascotas y que tiene que tener un api distinta y una gestión distinta esa api tienen que ese mismo día haya una por una aplicación que ya estaba hecha que también empieza a consumirla todo esto tal vez en el último momento cosa que no que nunca nos ha ocurrido a ninguno de nosotros como solemos hacer esto siguiendo también un poco como configuramos os hablaba en que en este caso tenemos un producto que era el que utilizamos para tener acceso a todas nuestras apis que es el que llame global uno que es interna o dashboard pues ahí lo primero que hago en esta lo voy a hacer con azure de box pero esto se puede hacer con se puede hacer con jenkins piensa que al final este tipo de cosas tanto el despliegue azure api management lo que es en sí el servicio sas se puede es infraestructura como código se puede hacer con un paquete de rm ya sea con powershell con azure cli o con una tarea de devops y también la configuración que es lo que vamos a hacer aquí con tareas también lo puedes hacer a través de lo mismo de azure cli o powershell que lo enseño aquí porque es desde donde desplegamos nosotros pero que veáis que esto al final azure como siempre te provee de múltiples maneras para poder hacerlo entonces voy a editarla para que podáis verlo y perder un poco el menos tiempo posible en esta primera parte voy a hacer lo que os he dicho esa api que ya está en un determinado en un determinado sitio dentro de nuestra infraestructura la voy a registrar dentro de api management y lo que voy a hacer es registrarla dentro del producto genérico que tenemos que está un montón de gente imagínate mi grafana está suscrito a ese producto para que ya pueda tener también acceso que es con esa suscripción sin tener que cambiar de api key pueda empezar a hacer peticiones sobre también sobre esa nueva api entonces en este caso nosotros utilizamos bastante cómodo sobre todo cuando si no vamos a hacer cosas que salgan un poco de lo normal no son oficiales pero dentro del market están bastante bien estas las recomiendo es stefan macher creo que se llama no recuerdo el apellido y al final son tareas para interactuar de manera sencilla a través de azure de box en este caso lo primero que vamos a hacer es crear un producto ¿qué es el producto de dashboard? me diréis vale pero este producto ya existía pues al final tenemos que utilizar que esto es idempotente es decir que si no existía lo crea y si no tiene que modificar nada no lo hace pero por si acaso por si es el primer el primer registro el primer producto que la primera vez que desplegamos ese entorno lo genero generaría el dashboard y aquí es donde ya directamente decimos ok esta sería mi endpoint interno la definición de en este caso sería un OpenID con Swagger pues cógelo y registrarlo dentro de API Management para que a partir de ahora se pueda consumir se va a consumir a través de ese producto inicialmente con lo que hemos hecho ¿cómo decimos que se vincula el producto y la API? aquí en este caso decimos oye el producto que he creado en la tarea anterior quiero que registres esta API a la pregunta que preguntaba de oye como desarrolladores si yo no tengo si el cliente no me ha dado acceso al portal de azure ¿cómo podría hacerlo? al final nosotros el compromiso dentro de la parte de azure de box es que nos creen al final un service connection algún tipo de usuario que tenga permisos para cambiar ciertas cosas yo no como desarrollador pero si mi azure de box entonces en este caso yo no accedo al portal de API Management del cliente de azure pero aquí por ejemplo si que podría aplicar pues el rate by key que ha contado que ha contado Alberto o alguno de ellos lo puedo aplicar y vais a ver que tenemos aquí la policy la definición de la policy de tal manera yo no puedo tocar en azure pero si que puedo a través del display de continuo que a mi me parece además que es el sitio correcto para indicar este tipo de cosas puedo hacerlo mencionar simplemente esos layo que al final te vas a juntar con mucha configuración muchas policies mucho es todo ese tipo de cosas para tener en el portal como tal simplemente indicaros que API Management tiene una entrada que se llama repository donde podemos volcar toda esta configuración en cheat vale que no es algo que perdamos y que nosotros podríamos modificar en cheat y que esa que esa modificación también repercutirá en el portal vale el primer caso y después aquí lo único que habríamos hecho es crear la API y asociarla y es muy típico lo que os decía al final en si hay una aplicación por cada uno de los consumidores que queramos por cada una de las aplicaciones pues crearíamos algo así parecido que es al final un stage donde lo específico que se haga es desplegar un producto específico para esa aplicación no es obligatorio es la manera en que nosotros debemos gestionarlo pues aquí igual que hemos creado el otro pues creo la nueva aplicación que quiere consumir esto crearía un producto específico con unas características solo para ese para ese para ese producto y para esa aplicación por ende y aquí para que vierais simplemente lo que os comentaba la conexión entre el producto y la API que hemos creado anteriormente en este caso lo hacemos no con una tarea de API management igual de fácil lo hacemos también al final con un PowerShell lo asociamos quiero que este API vaya a este producto y se finir vale puedes compartir un segundillo Alberto tú plis y con la última slide si claro al final yo es lo que lo que recomiendo al final menos permisos a los desarrolladores a mí me cuesta menos permisos a Azure pero que al final lo podamos gestionar a través de nuestro display continuo al final es una inversión que siempre se siempre se amortiza como no queremos profundizar además se nos ha ido se nos ha ido de tiempo cosa que creemos comentaros alguna cosa por si os interesa echarle un ojillo que creo que está bastante bastante currado uno son los que son self hosted APIs al final lo que haces es para evitar también el tema de latencias en la latencia al final no hay un tiempo de latencia al final de procesamiento los tiempos de procesamiento son muy pocos pero el tiempo en que vaya desde API management hasta donde está tu API pues va a depender pues de muchas cosas desde donde está el hosteada o donde está el hosting de tu API si hay mucha diferencia pues al final del tiempo se va a repercutir De hecho era una pregunta que nos habían hecho Sí justo por eso lo decía una de las maneras vamos es para escenarios que no es el más básico también por cuando vamos a sistemas de multinube que al final tenemos o tenemos cosas on premise es que tú puedes hay una imagen containerizada de API management entonces tú es como si metieras API management dentro de tu infraestructura vale esa es una de las maneras para quitar para quitar delays y que además te permite por lo que hablamos de abrir un un escenario un montón de escenarios de posibilidades como tener temas de multinube a extraerte ciertas cosas metiendo directamente ese API management en tu infraestructura lo que os comentaba de JIT y hay otra cosa que a mí al final a mí en los consumos soy súper fan de las APIs y me gusta que ciertas operaciones hacerlas directamente a través de REST API porque a lo mejor dentro de tu producto tienes el tema de suscripciones la quieres gestionar pues tú puedes en tu propia aplicación en React a través del REST API llamando con llamada REST API management puedes dar de alta una suscripción generar nuevas pero a efectos prácticos tú lo ves como si fuera tu aplicación React no puedes hacer el 100% de las cosas pero es bastante amplio vale eso son cosas que os dejamos aquí también para que podáis echar un ojillo y que si en algún momento seguimos contando cosas de estas son cosas muy chulas que hemos hecho en algún cliente y que molan bastante vale no sé si hay más preguntas por ahí así que podamos responder rápido bueno yo creo que creo que más o menos si no de toneas os remito bueno daros la gracia y os remito al final a los a los Twitter tanto de Alberto como los míos sin ningún tipo de problema mandarnos un mandarnos un tweet mandarnos un DM como queráis si lo conocemos os contestamos y si nos echamos un ojillo y si no os decimos que no tenemos ni idea eh pero que lo que sea por lo menos desde nuestra experiencia implantándolo en distintos clientes os echamos un cable no sé si Alberto ¿qué decir algo más? pues nada más agradecer a todo el mundo por estar aquí y aguantar la chapa que como ha dicho Carlos si tienes alguna duda pues ya sabéis dónde atracarnos, por Twitter por incluso pedirnos el correo para ver algo en profundidad o lo que queráis, estamos abiertos a cualquier cosa Muchas gracias por venir, por aguantarnos y espero que os enteréis de los próximos Virtual Coffees que hay temas súper interesantes. Muchas gracias Hasta luego Virtual Coffees